¿Qué es la Cámara de Diputados? ...en esta dirección, avanzando incluso con un tratamiento que nos permita llegar a una ley de fueros que dé garantías a los legisladores pero que de ninguna manera conserve la impunidad. Cambiemos, está absolutamente decidido a terminar con la impunidad en la Argentina y queremos enfrentar decididamente la corrupción política que lamentablemente ha caracterizado los últimos años.